El día de hoy, mediante autorización judicial, procedimos a ir a la Torillo Camilo, al final, del lado izquierdo, en la calle, precisamente la calle F, de la misma, y conducimos bajo arresto al nombrado niño, en virtud de que tenía un arresto ya específico, por la demanda de un ciudadano llamado, ahora mismo no es el nombre de Lima, fallecido, y además encontramos una cantidad específica de porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína, específicamente 86 porciones, envuelto en papel de punga plástica con rayas roa y rayas azules. ¿Va a ser sometido la justicia? En lo inmediato, estamos procediendo ya a llenar las actas, para inmediatamente ponerla en posición de la misma, donde somos auxiliares.